Hola, ¿qué tal? Hoy jugaré al prólogo independiente del juego Alone in the Dark. Nuestra protagonista es Grace Saunders, una niña de 11 años que va a entregar una carta cuando todo se tuerce. Empezamos Grace in the Dark. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Vale, vamos a averiguar qué son esos ruidos, pero primero vamos a mirar a ver un poquito por la habitación. Y puedo arrastrar la silla. Podría haberme salido mejor, la verdad. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? La niña no puede ni saltar, ni correr. Qué gana de pintar esto. Voy a ponerle un bigotazo. Y ya está, no creo que haya nada más en la habitación. Y mira el espejo. Está muy bien hecho. Se cierra, ya verá. En cuanto lo sabía. Típico de los juegos de terror. Y esto está cerrado. Ah, pues no. Ay. Va a dar a un baño. Y antes daba lugar, daba a la calle. Cassandra debería tener más cuidado con sus medicinas. Ya me he lavado las manos hoy, pero bueno, en este lavamanos está un asqueroso. ¿Y la toalla cómo está? No, la toalla parece que está limpia, pero el lavamanos está asqueroso. Y la bañera también. Ay, cielo, qué susto. ¿Qué haces, Jeremy? Tengo que contarle a alguien lo que está pasando aquí. Tengo que intentarlo. Tú no eres de los suyos, ¿verdad? Dímelo, Grace. No eres espía, ¿verdad? ¿Espía de quién? De ellos, de los demás, de todos. No, eres demasiado inocente. Yo soy demasiado inocente. Mi sobrina tiene que leer esta carta. Ella lo entenderá. Dásela al secretario, señor Waits. La enviará por correo. No, podría estar en el ajo. ¿Y si no lo hace? Entonces, que no aparezca que es suya. Traiga, me ocupo yo. Le ha metido un otro sobre. A su nombre, supongo. Señorita Emily Hedgur. Dauphin Street, Nueva Orleans. No sabe el número de la calle. No sé si el cartero podrá dar con... Se ha ido. Jeremy, ¿dónde está? Pues la enviaré yo por correo. Vale. Pues... Jeremy ha desaparecido. Voy a llevar yo misma esta carta abajo. A la oficina del secretario. ¿Cómo puede haber tantos libros en esta casa... Y ninguno que me apetezca leer? Está... Pero la ventana está cerrada, ¿no? Esta ventana está cerrada. ¿Cómo puede ser que entre el aire? ¿Cómo puede ser que entre el aire? No debería entrar ahí. Oh, debería estar la ventana abierta, claro. Ojalá Batiste me llevara con esto a todos lados. Quizá si me rompiera una pierna... Pues... Qué vaga es la niña. Prefiero romperse una pierna para que la lleven. Tenemos... Una llave... Llave a las escaleras de la entrada. ¿Por qué no me dejas girar? Ahora sí. No me dejaba girar. Vaya, Cassandra. Estoy tocando tu máquina de escribir. Seguramente le habrá dicho... No toques mi máquina de escribir. Pues nada más. El baño seguirá ahí. Sí. Sí. Esa es la habitación de la que salí. Donde estaba jugando. Menudo desorden. Bueno, pues si... Esto te parece un desorden... Y no ha dicho nada del baño. Aquí hay una manzana, me dio comer. Unas flores que se están marchitando. La botella. Dos botellas. Ah, esa es la llave que acabo de recoger. Esa es la llave que acabo de recoger. Vamos a ver. Oh, menudo reloj, ¿eh? Tiene pinta de que estas puertas se abren. Sale algo de ahí. Cerrada con llave. Qué miedo. Uf. Oh, no, Jeremy. ¿Qué ha hecho? Vale, algunas de las esculturas han desaparecido. Ah, no. Se han movido. Vale, por donde he venido... Hay unas lianas. El reloj nada. El busto nada. Y esto seguirá necesitando una llave. Y esto seguirá necesitando una llave. Y esto seguirá necesitando una llave. Vale, en el primer piso tenemos una jungla. Uf. Vale, va a usar el oso como puente. ¡Ah! ¡Eh! Ahí viene Ahí son dos Tres Han arrastrado algo Desde aquí Hasta esa puerta Supongo que este desastre No es nada comparado con el vestíbulo Pues sí Comparado con una jungla No es nada Una pequeña serenata nocturna Bueno, supongo que no podré volver No Vale, tenemos esta puerta O esta Y esta está cerrada con llave Pues No queda esta También cerrada con llave Señor Waitz Pensaba que esto era una Un espejo Pero no, no es un espejo Va a entrar por ahí Ay, la mata Le llegó la carta Esta es la hermana Anoche soñé que mi tío Se ahorcaba en el desván Y llegábamos demasiado tarde La casa tenía un aspecto distinto Pero seguía llamándose del ceto Sin duda es un lugar extraño Tengo la sensación de haber estado aquí antes Pero no sé por qué No perdamos el tiempo, detective Sí Tiene razón Encontremos a su tío Ah, ya está Se acabó Pues nos deja justo Supongo que nos deja justo Al principio Del juego Que va a salir Dentro de unos meses De la Longin the Dark Pero ha sido demasiado corto, ¿no? Me hubiera gustado Un poquito más largo Pero bueno Esta es la demo Música No La 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 Gracias por ver el video.